Estoy muy contento, por ahí, uno como jugador siempre está expenso a la lista, cuando la van a dar, este, por ahí, se me tocó llegar por la salida a Diego, pero igual, este, muy contento por su toma de cuenta. Me imagino que no lo esperaba, obviamente. No, no, la verdad es que, bueno, uno siempre está expenso, como te digo, siempre cuando uno vas a la lista, uno siempre dice, puede estar ahí, este, no se haya dado, pero todo un momento, Dios, es, por cierto, que yo sé que, ya cuando llegué a la futura, uno, 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 se me está en la oportunidad, por lo menos, estar aquí, este, aprendiendo con todos ellos, o sea, a trabajar por una zona. ¿Cómo encuentro el grupo? ¿Cómo encuentro el grupo, Mauricio? No, la verdad es que, desde que llegué a un grupo, uno de ellos, este, todos, este, todos los jugadores de los diferentes equipos, o sea, es como, como si fuera el mismo camarero en el que yo vengo del equipo. Es, es muy lindo. ¿Qué pudo conversar con el técnico Pinto? ¿Qué le dijo? No, y, primero que nos ha dicho un poco de sentido. No, y, primero que nos ha dicho un poco de sentido.